New York dando una vueltecita recordando viejos tiempos hola hola que tal una vueltecita hola 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 mi gente de Facebook Facebook que tal y de YouTube también bye bye ... ... cruzando calles hola bye bye Bye. Bye. Bye a todos. Los extraño. La 50 con la quinta avenida. Wow. Recordando. Qué bonito está. Esa estructura. Navidad. Hola, hola.